Y bien, salimos a las calles de la Ciudad de México. Saludamos con gusto a Talo Mata. Talo, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, buenos días. Iniciando una nueva semana y en este lunes hay noticias un tanto desafortunadas. Ayer en la carretera México-Puebla, fíjate que una vagoneta, una de estas camionetas pequeñas donde pueden caber de 12 a 15 pasajeros aproximadamente, pues tuvo un accidente muy fuerte y hubo algunos lesionados que fueron trasladados de emergencia a los diferentes hospitales. Esto para que la gente pueda ubicar dónde ocurrió, repito, fue en la autopista México-Puebla a la altura de Quechula es Puebla en dirección a Chalco. Y el transporte público pertenece a la ruta número 98. Un accidente bastante fuerte donde hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas, pero sí tuvieron, repito, que ser trasladados a los diferentes hospitales cercanos de la zona. Fue ya en la noche, entrada a la madrugada, y es importante hacerle ese llamado a los operadores de este transporte público, sobre todo en esa zona, para que no maneje a altas velocidades y cuide a su pasaje, Paco. Sí, por supuesto que sí, la imprudencia de un chofer de transporte público puede generar mucho dolor. Gracias, mi querido Atalo. Hasta luego, Paco, muy buenos días. Buenos días. Buenos días.